Bueno, muchas gracias por las presentaciones, no soy solo, estamos con Lilian Beninca y Rocío González. Que bueno, esto surgió y bueno, esperemos que siga, surgió mediante la necesidad de esta pandemia de juntar acción solidaria para juntar alimentos o recursos para la gente que lo está más necesitando. Exacto, comenzaron como un pequeño granito que ustedes aportaban y hoy, bueno, viendo las necesidades que hay, verdaderamente es cada vez más grande. Sí, sí, nosotros empezamos en nuestro comercio, pusimos una balanza vieja que teníamos con un poco de pan y bueno, después se sumó Mariano Richa que nos regaló papa y cebolla y bueno, pusimos unas bolsas ahí. También pusimos un canasto donde la gente podía dejar sus cositas que podían donar, ya sea salsa, lo que sea. Y empezamos a ver que la cuestión iba a ser más complicada, que la ayuda iba a ser mucho más la que necesitaba la gente y íbamos a pesar mucho más donación. Bueno, entonces bueno, decidí acudir a Lilian y a Rocío que ya hace años venían haciendo acciones solidarias, pero más puntuales, más esporádicas de casos más concretos, no algo tan grande como lo que hicimos ahora. Y bueno, empezamos el 27 del mes pasado con la primera nación y bueno, ya hicimos 68 familias. 68 de la nación. Hicimos 60 familias, 8 repetitivos hicimos, porque en sí hay muchas familias numerosas. Y bueno, también lo que fue, tenemos la ayuda también del grupo con concejales, que nos le pasamos algunos datos y bueno, ellos se encargan de alguna familia. Exacto. Bueno, ¿estas familias todas aquí de la planta urbana, de nuestra ciudad? Sí, hay, la mayoría sí, hay dos que están en el égido, cerca de Termas. Después hay una que está más yendo para la escuela 64, que son la familia Impini, pero bueno, esos son cargas ausenciales, nos dijeron que lo hacían ellos. Y sí, más o menos cerca del cementerio, hay mucha, sí, todo el planta urbana. Exacto. Bueno, comenzó como querer aportar, ¿no? Como dijimos al principio y hoy ya se ha tornado con una logística importante. Y siguen, ¿no? ¿Siguen realizando colaboración, donaciones? Sí, sí, los primeros días estábamos muy contentos porque bueno, lo que los solicitamos, se juntaba mucha donación y se iba rápido. Porque en un día, sacá la cuenta que repartíamos casi seis cajas de ganas llenas de cosas, bien completitos, era el bolsón, y bueno, había que juntar de vuelta para el otro día. Pero bueno, después salió, nos contactó Luciano Cetur, de KM Automotización, que bueno, hizo una donación muy importante a lo que es toda la ciudad, no solo nosotros, de haber comprado mil kilos de arroz, 600 de polenta y 400 de lentejo. Y eso no hay una libre muy importante. Así que tenemos un poco de acopio y tampoco vamos pidiendo mucho, porque vamos viendo qué es lo que se solicita y qué es lo que sale para donar, para que no se venzan las cosas y también. También estamos trabajando en conjunto con Nación Social, siempre, todos los días, nos pasamos los datos para no superponer las colaboraciones, que la familia nos reciba hoy y mañana lo mismo, para que todos tengan más o menos lo mismo. Las familias, bueno, se han puesto en contacto con ustedes, ustedes en conjunto con Nación Social han ido viendo quiénes eran los más necesitados. No, la modalidad fue el contacto con nosotros. En sí, también al revés, nosotros por ahí le pasamos a Nación Social, las familias más complicadas, porque bueno, hay familias que antes que esto ya estaban complicadas y ya eran asistidas por Nación Social. Entonces esas familias siguen con ellos. Nación Social también no se vio desbordada, pero están trabajando al tope, porque bueno, después de todo esto también se vieron con mucha ayuda que dar. Sí, nosotros cuando nos solicitaban atención, o asistencia, se les tomaban todos los datos, la dirección obviamente, y el grupo familiar. ¿Para qué? Para hacer la canasta más equitativa. Si hay niños, llevar leche en polvo, o todas esas cuestiones, y preguntar si necesitaban alguna otra cuestión, medicamento, otra asistencia, que hacíamos contacto por Nación Social. Porque en sí hay mucha gente que fue el aburrante toda su vida, esto lo bajó a cero, y tiene vergüenza de pedir. Me tocó a mí llevar a muchos domicilios donde el padre de familia, o el encargado de la familia, no salía a recibir. Que es lo que nosotros queríamos hacer para hacer el último testeo, el último filtro, para también ver cómo estaban las familias, si estaban otras cuestiones, como te decía, de Nación Social. Medicamento, o cualquier otra cuestión. Hay mucha gente que tiene vergüenza de pedir. Porque están acostumbradas a trabajar y nunca pedían nada. Pero bueno, esta situación los vio obligados a llevarlos a eso. ¿Están recibiendo, siguen recibiendo donaciones, Matías? Sí, estos últimos días se bajó un poco lo que es lo que recibimos de donación, pero también la contrapartida va, que también lo que ayudamos es poco. Como que ya todos sabemos que el movimiento socializa es otro, la gente empezó a trabajar, nosotros tenemos muchas familias que dan changarines, albañiles, esas cuestiones más chiquitas, mantenimiento. Y se ve que la economía de la ciudad empezó a manejarse un poquito de otra manera, y esta gente no está necesitando. Por ahí los repetitivos, sí, son casos extremos que por ahí no pueden trabajar, rubros que no pueden trabajar, y bueno, se les complicó. Bien, ¿el que quiera donar algo? El que quiera donar lo puede hacer a la panadería, o si no se contacta con nosotros a través de las redes, o están nuestros teléfonos ahí, nuestros contactos de las redes, y lo retiramos. Si no quieren salir de su domicilio, o dejar mercadería pagada en algún comercio, X, lo pasamos a ardear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!